¡Más escuelas! ¡No te den novelas! ¡Más escuelas! ¡No te den novelas! Marcha que surge en la Ciudad de México y a través de las redes sociales nos hemos vinculado con otras universidades en el resto del país y es una marcha 100% ciudadana y 100% universitaria. Esta marcha es, buscamos, la democratización de los medios de comunicación en México y estamos en contra de la manipulación informativa de algunos medios de comunicación. Prometieron un segundo episodio y este se cumplió. No solo eso. La convocatoria en redes sociales para mostrar solidaridad con el movimiento apartidista de la Universidad Iberoamericana demostró su poder de convocatoria, con cientos de jóvenes que, esta tarde, salieron a las calles Tapatías para marcar postura en firme contra la imposición de gobernantes y en franca protesta a los medios de comunicación que consideran parciales. Las pancartas del contingente estudiantil que recorrió la metrópoli recibieron el apoyo de decenas de automovilistas quienes sonaban el claxon al paso de la marcha caracterizada por el Yo Soy 132 o bien, gritaban palabras de aliento cuando esta recorrió la avenida Chapultepec y siguió su paso por Niños Héroes hasta llegar a la avenida Alemania donde detuvo su paso frente a las instalaciones de Televisa. Esta manifestación busca informar un poco, dado que creemos que existe un sesgo informativo por parte de algunos medios de comunicación hacia un candidato que ni siquiera necesito mencionar entonces, dado que el voto se supone que sea libre, informado, autónomo no están los medios informativos haciendo su labor de ser informativo están sesgando las cosas, quizá con intereses oligárquicos muy probablemente eso es lo que creemos nosotros y es lo que nos han dejado ver. La conclusión de la manifestación de hoy es que por todo el país ya estamos dando brotes de que la sociedad está tomando partido y postura necesitamos ya tomar las decisiones nosotros lo primero es esto, la voz, después participar activamente en las decisiones. Tras establecerse por breves minutos en la televisora local decidieron continuar hasta las instalaciones del grupo Milenio en ningún momento detuvieron sus gritos de protesta e incluso algunas de las personas que los veían pasar se sumaron al movimiento. Gracias por ver el video.